No tengo más solicitudes de la palabra, existe una moción de archivo presentada por el asambleísta ponente, tiene apoyo. Señor secretario, proceda a tomar la votación. Enseguida, señor presidente, señores asambleístas, se pone a consideración del Pleno de la Asamblea Nacional el informe presentado por la Comisión Especializada del Régimen Económico Tributario y Regulación que recomienda el archivo al Pleno de la Asamblea Nacional del proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles con promesa de compra-venta, leasing inmobiliario. Señores asambleístas, por favor, previo a la votación, solicito, se sirvan, colocar su dedo índice o pulgar en su curula electrónica, por favor. Sírvanse verificar que diga registrado. Informen a esta Secretaría si existe alguna novedad, por favor. Gracias. 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 Presidente, los resultados, por favor. 67 votos afirmativos, 10 negativos, 0 blancos, 22 abstenciones. Ha sido aprobada la recomendación de archivo del proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa leasing inmobiliaria. Gracias. Proceda con la rectificación. A petición del asambleísta Fernando Aguirre, se pone a consideración del pleno de la asamblea nacional, la rectificación, señores asambleístas, señores asambleístas, la rectificación de la votación que recomienda al pleno de la asamblea nacional el archivo del proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa leasing inmobiliaria. Señores asambleístas, sírvanse colocar su dedo índice o pulgar en su currura electrónica previo a la votación. Tal como dispone la ley orgánica de la función legislativa, solamente podrán actuar los asambleístas que estuvieron presentes y se registraron debidamente en la votación anterior. Sírvanse registrados los asambleístas, por favor. Si no existen novedades, noventa y ocho asambleístas presentes en la sala, señor presidente, señores asambleístas, por favor sírvanse consignar su voto. Luego de lo cual sírvanse ratificarlo, caso contrario se entenderá abstención. Estamos en la rectificación de la votación de la recomendación de la comisión correspondiente para el archivo del proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa leasing inmobiliaria. Gracias. 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 negativos, cero blancos, cuarenta y un abstenciones. Ha sido negada la moción, la recomendación de la comisión correspondiente para archivar el proyecto de ley de arrendamiento de inmuebles con promesa de compraventa, leasing inmobiliario. Señor Presidente. En vista de que quedó pendiente y suspendido el tratamiento del cuarto punto del orden del día, se suspende esta sesión para continuarla en otra convocatoria. Tomado nota, señor Presidente, se suspende la sesión.